minutos y tenemos visita en nuestra mesa de trabajo, tenemos a parte de la Comisión del Barrio Centroeste que como ustedes saben formó parte de todo este evento que se realizó el fin de semana en el cual, bueno, en su momento Paola Parra nos estuvo comentando lo que se iba a realizar con la participación de todos los barrios, bueno, ellos en parte vienen a agradecer y en parte a comentarnos cómo va el trabajo también que se está realizando a través de la Comisión Barrial recuerden que ellos han hecho venta de pollo, han hecho sorteos para el Día del Padre fue uno de los que hicieron y siguen realizando actividades, es una comisión que como yo digo siempre es la que más cuesta formar, es la que más costó formar en su momento porque no sabes la longitud del barrio, dónde empieza, dónde termina y obviamente la gente que quiera seguirse sumando lo puedo hacer está con nosotros Berta Vázquez, está María Pavón también y está, ay se me fue tu nombre Gabriel, el apellido lo tenía pero se me ha habido el nombre, Gabriel Domínguez con nosotros cada uno de ellos forma parte de esta comisión, además de la gente que se ha sumado a trabajar como lo hizo la vez pasada con la venta de pollos Carina Sobarzo vimos la gente también que estuvo colaborando ese día ahí entregando los pollos todo muy ordenado, que ahí estaba Gaby también comentarnos un poco cómo fue primero la actividad del domingo cómo la vivieron ustedes y después bueno de ahí empezar a hablar de todo lo que vienen haciendo ya hace varios meses que vienen trabajando y cómo han llevado el proyecto buenos días Berta, ¿cómo está? Buenos días Urma, buenos días a toda la audiencia y bueno la fiesta del día domingo fue una fiesta muy bien organizada la primera vez que se hace una cosa de esa con todas las comisiones esta fue una iniciativa que tuvo el barrio centro-oeste de plantear de que lo juntáramos todos y que llamara a todas las comisiones que lo hicimos en el quincho municipal y ahí propusimos de que todas las comisiones lo juntáramos y que se sumara la municipalidad a nuestros eventos de hecho lo estuvieron todos de acuerdo les pareció muy bien la idea así que estuvimos todos presentes en toda esa participación pero yo también te quería detallar cómo fue nuestra gestión a través de esa fiesta del día del niño en primer momento voy a agradecer al señor Martín Diorio quien fue el que los donó la leche y el chocolate que fue una gestión que se hizo a través de Neuquén le voy a agradecer también a la panadería Bonanza que los donó la torta, una torta hermosa, muy linda le voy a agradecer al viajante que me dijo que no lo nombre ocho bolsas de globo que también donó él también para esta fiesta y bueno estábamos hablando ese día yo pude estar, llevé a Constanza y vimos la organización, la entrega de la leche como se hacía en vasitos descartables las porciones de torta también se entregaban en una servilleta en ningún momento fueron tocados por ninguno sino que era todo muy bien cuidado María, esto fue organizado como decía Berta por todas las comisiones barriales o sea, fue una iniciativa de ustedes en la cual la sumaron a la municipalidad no es como que la municipalidad los llamó a ustedes Buenos días, Zulma, buenos días a la audiencia Sí, principalmente por lo que dice Berta es así y sí, en realidad la reunión surgió en el quincho municipal y participaron todas las comisiones barriales y la idea, bueno, fueron surgiendo ideas pero las gestiones de la leche, del globo y demás también se hizo desde la comisión y firmaron todos los participantes de cada barrio lo primero fue, la idea que surgió fue que cada barrio llevara sus tres juegos ya programados armara su mesa dulce porque cada barrio también aportó con las tortas con todo lo que era la mesa dulce y bueno, y se pudieron conseguir otras cosas y el municipio se hacía cargo del resto de la infraestructura, del sonido de todo lo que se vio que obvio un barrio no podía conseguir llegar a conseguir tantas cosas a un armado tan grande que fue Sí, 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 así que muy bien por el municipio Darle gracias también a Elfamena que desde que se inició y se formó esta comisión nos ha apoyado incondicionalmente y siempre está atendiéndonos el teléfono por mensajitos, por llamada ha sido muy amable con todos con todos los restantes de la comisión Más que nada, agradecer a todos desde el primer evento que tuvimos a Karina Sobarzo, como os dijiste la venta de pollo a Gerardo Zapata que también cuando hicimos la venta de números trabajó y donó dos canastos que es importante esos canastos fueron dados a las personas que no tenían canasto en su casa para que la basura no se desparramara para el tema de limpieza Somos amigos de los perros pero cuando rompen las bolsas se nos rompe la amistad Así que bueno, tratar de ir ordenando cosas y llevándole a la gente lo que necesita y bueno, también a través de eventos y juntar plata porque todo es plata o sea, sin plata o sin gestiones no se puede realizar También no los podemos olvidar de Juan Carlos el de la panadería Lespiga que los prestó el horno que también estuvo muy dispuesto para eso también le vamos a agradecer vos sabés que nosotros conseguimos plantas que también se trajeron Eso le iba a consultar porque yo me acuerdo en una de las entrevistas hablamos de que querían embellecer un poco más el barrio y estaban gestionando plantas ¿esas plantas las consiguieron? ¿las trajeron? Esas plantas fueron donadas por el ministro Lara Todavía no podemos colocar los pinos porque bueno, hay algunas cosas que todavía no se han terminado de realizar así que tenemos algunas plantitas ya llevamos, te cuento que llevamos plantas a la placita con la venta que se hizo de los pollos se compró una manguera de 25 metros reforzada que fue entregada a los chicos que cuidan la placita y se entregó un litro de pintura de cetol y se entregaron dos pinceles que también son para que ellos le pasen a los bancos para que los bancos estén muy resecos entonces se cuide la madera ¿esa placita dónde está? La placita es la plaza denominada el doctor Navarrete que está a mitad de cuadra del consultorio que era del doctor Todos conocemos como la placita de las cuatro papas Sí, sí, exacto Tiene nombre y es doctor Navarrete Hay que acostumbrarse a usar los nombres Con respecto a las diferentes gestiones han enviado notas a todos lados ¿Cómo se maneja administrativamente el centro, Gabriel? Porque me parece que vos sos el secretario, ¿no? Sí, todas las cosas que se han conseguido hasta el día de hoy Fue una gestión de todos en equipo de enviar notas a todos lados que se podían enviar Se lograron muchas cosas gracias también a Berta, María que estuvieron todo el tiempo insistiendo y fueron a tocar todas las puertas que pudieron y lo lograron Así que fue una buena gestión hasta el momento y es una muy buena Sí, en realidad a través de nota llevamos, como siempre dirigida a cada lugar a cada, digamos así Estamento que se conozca Sí, que se conozca y bueno, tratar de en lo posible de que después que nos hagan la donación tratar de realizar el proyecto que tengamos Hasta ahora se ha dado todo todo lo que hemos trabajado ordenadamente también porque todo tiene que tener un orden y todo queda todo plasmado o sea, son notas quedan copias de notas recibo de las cosas que se han comprado las cosas que nos han donado todo está bien documentado, digamos así Si un vecino del barrio está escuchando ahora y quiere sumarse a trabajar con ustedes todavía lo puede hacer no es que cerraron las puertas somos 10 y nos quedamos No, no, no siempre estamos predispuestos a recibir a todo aquel que quiera del barrio centro o ideas o proyectos o que no sea del barrio o no alguien dijo no solo trabajemos para el barrio centro sino para nuestro pueblo Piedra del Águila o sea, tratar en ese pensamiento estamos de acuerdo que lo que se pueda conseguir no solo para el barrio sino para Piedra del Águila poder cambiar un poquito la cara de nuestro pueblo o el centro que es lo que más se ve la entrada de Bariloche o viniendo de Neuquén todo lo que podamos llegar a aportar en este tiempo que estemos en la comisión yo creo que si hay buenas ideas buenos proyectos un orden para trabajar y todo muy transparente y honesto digo que está bueno eso digo que siempre sumar nunca restar así que están todos invitados para trabajar el hecho de haberse juntado ya con las comisiones para un primer evento que fue el del Día del Niño le facilita el hecho de seguir fomentando más actividades en conjunto para así cada barrio ocuparse de algo pero como vos decís envejecer el pueblo en sí con diferentes cosas porque generalmente cada comisión se ocupa de su barrio ustedes han logrado juntar a todos los barrios y dialogar y buscar un bien común un bien común correcto sí más que nada unificar empezar a ser un pueblo más unido empezar a buscar metas más concretas que puedan ser posibles no sueños que vos decís a 10, 20 años no queremos cosas que las podamos hacer en nuestra gestión y que se puedan hacer en este tiempo porque tampoco hay que esperar 10 años para decir no para plantar un fin a 10 años sí plantalo hoy en 10 años va a estar hermoso si lo cuidás si lo regás o sea no es solamente nuestro trabajo es el trabajo también del vecino en regar la plantita si alguien fue y plantó un árbol cuídalo también porque también es una forma de aportar lo pequeño que sea ayuda ayuda a los proyectos que nosotros estamos queriendo hacer y hay otros proyectos que bueno ya nos vas a tener acá contando también nos tenemos que olvidar que tenemos aprobado por el consejo deliberante el reductor de velocidad eso es en la calle Almirante Brown Almirante Brown eso ya está aprobado está pasado al intendente no sé vamos a enviarle una nota para ver que eso se lleve a cabo cuanto antes porque esa calle es un peligro tremendo así que también se lo vamos a pedir que con eso se agilice también se presentó un proyecto de Santucho que tampoco todavía no hay ninguna respuesta también queremos destacar porque también lo vamos a decir el municipio los donó 15 sillas también tenemos que decir que Ailín Ailín los ha prestado su salón así que esas sillas vamos a armar nuestro salón como ella lo prestó pero ustedes siempre tienen el problema de que no tienen un lugar donde remirse no tenemos un lugar donde estar así que nosotros vamos a armar ese salón con las sillas que nos dio un municipio y de paso tener un espacio donde poderlos reunir y poderlos hacer nuestros proyectos y poder trabajar bien lo que nosotros yo le voy a pedir especialmente a las comisiones que sigamos unidos que sigamos trabajando juntos que no es difícil golpear una puerta y las cosas hay que hacerlas hay que saber donde uno golpea nada más y bueno nosotros estamos ya compramos una madera muy linda que es para hacer el cartel para la plaza también y y lo último que yo también quería pedirle a los vecinos es de que cuidemos el pueblo porque si hoy los limpian y mañana tiramos la basura y no está bueno eso porque no vamos a tener nunca el pueblo limpio también hay que hay que entender de que de que es trabajo de la gente es combustible que se gasta es muy es muy feo tener que limpiar todo un pueblo y toda una parte del del centro y después los encontremos con los montones de basura así que le vamos a pedir que colaboren con eso con nosotros porque nosotros estamos siendo muy exigentes con la municipalidad con los de obras públicas pero de pronto vemos que ellos van y limpian y de pronto vemos que al otro día han tirado toda la basura hay lugares de acopio de basura si hay muchos lugares y justamente ahora en este momento está limpiando el canal UEMES defensa civil así que darle las gracias a Juan a todo su equipo porque a través de una nota nosotros entregamos la nota y ya está la respuesta o sea no es difícil gestionar y tocar puertas y de buena manera educadamente siempre hay respuesta por eso decimos que siempre todo sea de una forma amena de una forma amable y educada para pedir las cosas y a través de gestión notan no hay otra cosa pero bueno nosotros nos quedan todas las copias de todas las cosas de todas las notas que fueron entregadas y todos los proyectos que hasta ahora algunos se han podido realizar y otros no porque no es que es una traba pero el tiempo a veces no necesitamos tanta burocracia del ejecutivo sino ponerse manos a la obra y a trabajar y ayudarnos porque es una ayuda para nosotros pero no le están pidiendo que lo hagan ustedes sino que le faciliten para poder realizar los recursos para poder realizar los proyectos por eso también pedimos que no solamente los barrios podemos tener los dirigentes de los barrios podemos tener grandes ideas y bueno es todo trabajo pero si también no digo que sea mucha porque el trabajo de los barrios es bastante pesado gestionar vender números hacer eventos juntar plata para llevar a cabo cada cosa o cada idea o cada proyecto y está bueno eso pero también pedir ayuda del ejecutivo de los concejales que también hemos tenido muy buena respuesta desde el consejo del liberante siempre nos han nos han atendido así que darle gracias a todo el equipo también a todos los concejales y también al intendente que lo vimos muy poquitas veces pero bueno hasta ahora algunas cosas es como que están un poquito trabadas pero bueno de buena manera y con educación con paciencia y educación creo que podemos llegar a lograr grandes cosas así que bueno también darle lugar a Gaby Gaby una consulta porque estábamos hablando con María del canal Güemes que los llevó a presentar una nota para ese canal vimos que hay árboles que los han sacado directamente eso por qué fue yo me acuerdo que Berta nos comentó que era porque las raíces de los árboles ya estaban sobresaliendo y se estaban corría el riesgo de que se cayeran bueno me dice que la conteste yo en realidad nosotros hicimos un recorrido por ese canal con Mari y con y con este con el presidente del consejo y sacamos fotos de todos los lugares donde veíamos un peligro tremendo porque si tenemos un viento fuerte nosotros esos árboles se iban a caer y iban a traer algún problema entonces nosotros pedimos que se cortaran esos árboles para volver a poner a replantar las plantas casualmente los pinos que nosotros trajimos de Junín son para ese lugar que son pinos que hay que irlos trabajando no dejarlos secar cuidarlos y eso va a ir todo plantado de pinos así que ese fue el motivo y muchos muchos lugares más que anduvimos sacándole fotos y que vemos que sí o sí hay que hay que sacar las plantas o podarlas en algunos lugares ¿no? es como lo que decían de lo que hay atrás del canal del arroyo más que nada que también se está desmoronando y que hay que hacerle también algo a eso para que tenga una contención sí igual hay nota fueron una de las primeras notas entregadas en el consejo para mejorar todo lo que es el arroyo Sánico o sea no hacer porque es una obra millonaria como se dice pero los puntos que están en peligro de desmoronamiento tratar de hacer una malla de contención eso está presentado ya fue presentado hace bastante tiempo pero es algo que hay que analizar mucho mientras el dinero llega tratar de buscar una solución práctica y rápida sí, sí, correcto bueno, también nos quedaba una persona para darle las gracias que es a Iri quien los hizo la bandera y los braceletes así que tenemos nuestra bandera con los braceletes bueno, después en otro momento con más tiempo vamos a venir a dar los números de la rifa de la venta de pollo de todo lo que se ha hecho ¿qué pasó con Gaby? ¿qué le faltó? no, quería comentar que en el transcurso de estos días ya va a estar pública el Face y la página de la Comisión del Barrio para que todos los vecinos vean vean todas las notas que se han enviado y las fotos que hemos sacado de todos los eventos en los que hemos estado buenísimo para que la gente sí, una mejor transparencia de todo lo que se ha gestionado hasta el día y tengan un conocimiento de todas las notas de las que estamos hablando y vean que son notas que ya llevan tiempo que algunas ya han sido respondidas otras todavía están en veremos pero bueno para darle más transparencia a lo que es la Comisión Barrial bueno, creo que hemos hablado un poco de todo no nos ha quedado nada y bueno si queda algo son como siempre bienvenidos aquí a la mesa para seguir dialogando como siempre seguir sumando gente la que se quiera sumar puede acercarse después seguramente ya con un local donde poder estar van a buscar un día y una hora para poder reunirse y así convocar a más gente sí, sí y también en algún momento va a venir la tesorera para que ella diga las ventas que se han hecho en lo que se ha gastado la plata las recaudaciones que sea una cosa bien transparente y bueno va a ser ella quien va a dar todas las explicaciones de todo eso y Benito Colque seguramente bueno muchísimas gracias por la visita y por haber blanqueado un poco todas las actividades que han estado haciendo a lo largo de estos días gracias a ustedes y gracias por recibirlos cada vez que necesitamos la radio estamos con toda la predisposición de ustedes muchísimas gracias hasta luego estuvimos dialogando con parte de la comisión del barrio centro este gracias